De poder estar... Tensión en la Amazonía peruana, nuevos enfrentamientos entre policías e indígenas suman más víctimas fatales de ambos lados. ¡Vamos a la policía que viene hasta acá solo! ¡Viene a las amaras que están volviendo a tirar bombas! El gobierno de este país informó que 22 policías murieron durante la acción armada que realizó el ejército este viernes y sábado contra una protesta indígena en la localidad amazónica de Bagua. Las autoridades mencionan solo 9 fallecidos entre los nativos, una cifra mucho menor que la ofrecida por organizaciones indígenas. ¿Que hay muertos nativos? Sí. Oficialmente. Tenemos 9 nativos muertos. Oficialmente. Yo no digo de que no pueda haber más. Eso tendrá que investigar si tendremos que recibir de manera oficial. Pero la fiscalía y los centros de salud nos informan oficialmente de nuevos nativos muertos y 22 policías. Pero además hay 155 heridos. Este sábado la policía realizó una operación de rescate de un grupo de 38 agentes retenidos por los indígenas. 22 de ellos fueron liberados sanos y salvos y 9 murieron en la acción. El primer ministro Yehude Simón aseguró que el dirigente amazónico Alberto Pizango, sobre el que pesa una orden de captura, no se encuentra en la capital del país. Lo cierto es que el señor Pizango no está. Y lo cierto es comprobado que el señor Pizango se fue hacia el sur. Demostrado además por lo que ha dicho el propio representante del sector. No sé si estará en Bolivia, si estará en Chile, si estará en Brasil, pero no está en Lima. El presidente Alan García volvió a remeter contra los indígenas a los que responsabilizó por la muerte de los agentes del orden. Tampoco mencionó a los nativos que perdieron la vida en la represión policial. Nuestro país ha sido víctima de la agresión sediciosa y subversiva de quienes no pueden ganar elecciones y quieren ganar las decisiones a través de la violencia. Y esa agresión es contra la democracia en la persona de sus policías y defensores. Pensar en un policía degollado, pensar en un policía moribundo, con sus yugulares y cuello cortado, es una pena inmensa que cae sobre los corazones de los peruanos de bien. Representantes de los movimientos indígenas difieren de las versiones que señala el gobierno peruano de que el mayor número de víctimas en los enfrentamientos fueron agentes policiales. Los indígenas convocaron a los medios de comunicación para mostrar la versión de los hechos que según ellos esconde el gobierno peruano. El dirigente Miguel Palacín indicó que las víctimas son realmente los nativos quienes han luchado por más de 50 días por la derogación de decretos que atentan contra sus territorios. Los espacios donde ha sido el escenario del enfrentamiento es el territorio amazónico. Y no hay derecho que digan que han emboscado cuando los hechos que se han producido son a la inversa. Por otro lado, hay un causante del tema. Y el gran causante es los decretos legislativos emitidos por este gobierno. Y no se dice eso. Ahora, con respecto a la situación que se vive en la Amazonía peruana, en este momento hacemos contacto con nuestro colaborador en Bagua, Yeiner Cubas. Buenas noches, Yeiner. Gracias por estar con nosotros a esta hora. El gobierno asegura que solo 9 nativos han resultado muertos en los enfrentamientos en Bagua. Ahora, ¿cuál es la cifra que manejan las organizaciones indígenas? Buenas noches. Buenas noches, Carlos Alonso. Bueno, para informarte, a esta hora de la noche, la ciudad de Bagua permanece tranquila, puesto que nuevamente, a partir de las 3 de la tarde, declararon en toque de queda a la ciudad. Es imposible salir de las casas. La ciudad está tomada por efectivos de la Policía Nacional y del Ejército Peruano. No hay transeúntes en las calles. A esta hora ya nos dio la noche. Y efectivamente, los medios de comunicación informan de un número de 25 indígenas hasta el momento. Pero más allá, hoy, el general de la 6ª Brigada de Selva, el general Raúl Balbán, ofreció una conferencia de prensa, pero solamente habló de los policías que habían fallecido el día de ayer, en el rescate de 22 policías rescatados y 10 efectivos que fueron fallecidos. Pero no se ocupó de ningún hermano indígena. Hasta el momento no tenemos esa información. Te comento de que, por otro lado, el día de hoy, por la tarde, la iglesia, con el apoyo del Ejército Peruano, pudieron evacuar a un aproximado de 500 indígenas, entre ellos la mayoría de mujeres y niños, fueron pues retornados a su lugar de origen, a sus comunidades nativas. Eso ocurrió hoy, a partir de las 3 de la tarde, justo cuando se empezaba pues este toque de queda, pudimos ver que fueron nuevamente retornados a sus lugares de origen, a sus comunidades indígenas, un aproximado de 500 indígenas de esta localidad. Jayner Cubas nos informa desde la Amazonía peruana. Jayner, ¿cuál es la situación de Alberto Pizango, de otros líderes indígenas en estos momentos? Ellos afirman que temen por sus vidas. Claro, la situación de Pizango, nosotros tampoco tenemos información. Pizango, como usted comprenderá, nosotros estamos aquí en la Amazonía peruana. Estamos al norte, a la puerta de ingreso, a la cordillera del Póndor, es donde estamos ubicados nosotros. No sabemos cuál es la situación de Alberto Pizango, no tenemos versiones oficiales, y en realidad es preocupante para nosotros los que vivimos aquí en esta parte de la Amazonía peruana. Jayner Cubas, ¿qué ambiente se vive en estos momentos, para reiterar un poco la situación, ¿qué ambiente se vive en estos momentos en Bagua, en otras zonas de la Amazonía peruana, se mantienen las protestas, ¿hay posibilidades de que se reanuden o se agudicen estas protestas? Como te repito, te decía, en estos momentos, por la toma del control de la ciudad que lo ha tomado el ejército y la policía, no hay personas, no hay transeúntes en la ciudad, nadie se puede reunir, nadie puede salir de sus casas. Es una situación que nos tiene preocupados a nosotros, inclusive nosotros no podemos recargar información. Esto es el panorama que se vive. No te puedo dar más información, más detallada, porque no tenemos el acceso directo, Carlos Alonso. Gracias entonces a nuestro colaborador Jainer Cubas, directamente desde la Amazonía peruana, haciéndonos un balance de lo arrojado hasta ahora, luego precisamente de los ataques desproporcionados contra la comunidad indígena por parte de fuerzas policiales del gobierno de Perú. Desde Caracas, el presidente del Parlamento Indígena de América, José Pollo, repudió la decisión del gobierno peruano de reprimir a los indígenas amazónicos, calificó su actuación de colonialista. No nos extraña simplemente esa afirmación del tipo colonialista y del tipo totalmente discriminatorio que tiene este señor presidente Alain García, que por supuesto que en estos momentos parte de esos colonialismos que todavía se mantienen en muchos de nuestros países y por supuesto eso de estar en estos momentos descalificando lo que es una lucha histórica, justa y también de justicia de nuestro pueblo y porque también los pueblos indígenas en estos tiempos han estado levantando su voz de protesta contra lo que ha sido la privatización tanto en Perú como en otros países de aquí de Sudamérica y denunciando constantemente lo que es el Tratado de Libre Comercio. Por supuesto, el dirigente indígena aseguró que ya se adelantan acciones concretas para evitar que hechos como los ocurridos en Bagua queden impunes. En la Cuarta Cumbre se comenzó a hacer un inicio de lo que son los tribunales indígenas contra lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos cuando a veces no se aplica lo que es la justicia de nuestros países y la justicia internacional también y por supuesto habría que ir también al Tribunal de la Corte de la Haya y por supuesto también estamos tomando medidas para ir a llevarlo al foro permanente de las Naciones Unidas y en las próximas oportunidades cuando haya la reunión de los mandatarios de la Unión de Naciones Suramericanas vamos a también plantear esto para que también nuestro presidente acá tanto Evo Morales como Hugo Chávez y próximamente también el presidente pro-temporal que será el presidente Rafael Correa de Ecuador también puedan llamar un llamado a atención o una llamada a este genocida que realmente en mal momento le tocó gobernar nuevamente al nuevo pueblo del Perú